Música Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca Plantel 2, Cuicatlán Submódulo 1 Administra una red LAN de acuerdo a los recursos disponibles y requerimientos de la organización Creación de unidades organizativas Videotutorial Por Bellasara y Carrizosa Vázquez Jamie Vianey Jurado Ortiz José Enrique Villarreal López Grupo 603 Con especialidad en técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca Febrero del 2018 ¿Qué son las unidades organizativas? Son contenedores administrativos dentro del directorio activo que son usadas para coleccionar o agrupar objetos que comparten unos requerimientos comunes para la administración, configuración o visibilidad El crear una unidad organizativa permite visualizar las diferentes problemáticas que pueden ocasionarse cuando se repite el mismo nombre para la creación de una nueva unidad en la misma ruta o dirección Estas nos sirven para asignar utilerías que comparten los archivos comunes en la administración En el siguiente video mostraremos cómo crear una unidad organizativa en Windows Server 2008 Como anteriormente hemos instalado los servicios de dominio así también como los de Activity Directory El servidor DNS podemos proseguir para la creación de la creación de esta unidad organizativa La cual damos clic en inicio Herramientas administrativas Usuarios y equipos de Activity Directory El cual nos va a cargar una ventana en la cual tenemos tres opciones En este caso damos clic sobre el usuario que es bellas.com Nuestra Segu permis Bartlett DamosPor Nos dirigimos a unidad organizativa para la creación de esta 3 En el cual nos pide un nombre Para la que se le pondrá a esta unidad En este caso le pondremos las iniciales de los que integra nuestro equipo la cual le dimos B, J, N, daremos clic en aceptar y nos muestra nuestra unidad organizativa que hemos creado, como la podemos ver acá. Ahora realizaremos la comprobación de la unidad organizativa que hemos creado en el usuario que estamos utilizando, como en el caso de B, J, N, que es una unidad que creamos en el usuario de Bellas.com, como lo podemos visualizar acá, crearemos otra unidad organizativa en este mismo usuario, damos clic izquierdo, nuevo y unidad organizativa, pondremos el mismo nombre para visualizar si se puede crear, B, J, N, damos clic en aceptar, como se puede observar, nos vota que no se puede crear, ya que se intentó agregar en el mismo directorio o ya sea en la misma ruta, por lo que este ya está siendo usado y no lo puede aceptar, en el cual damos clic en aceptar, y daremos otro nombre, en este caso daremos J, N, y como podemos observar aquí, se ha creado una nueva unidad organizativa, que deriva de esto, como veis, no se puede repetir el nombre de una unidad, sino que se debe de cambiar, pero nos menciona que podemos crear una nueva unidad organizativa con el mismo nombre en la misma carpeta de como se llame, para ello seleccionaremos esta, daremos clic izquierdo sobre la carpeta, ya no sería sobre el usuario, sino que directamente sobre la carpeta, damos clic en nuevo, y unidad organizativa, y pondremos el mismo nombre que le hemos puesto a la unidad, y damos aceptar, y como podemos visualizar, acá se ha creado otra carpeta que deriva de la unidad organizativa, que hemos creado anteriormente, y podemos ver que tienen el mismo nombre, y esta sería la comprobación de la unidad organizativa, se puede crear en el usuario, pero dando a entender que no puede repetirse el mismo nombre en esta dirección o en esta ruta, sino que tendremos que seleccionar la carpeta, dar clic izquierdo y dirigirnos a nuevo, entrar a nueva unidad organizativa, pero sobre la carpeta, y así podemos asignarle el mismo nombre, y así solamente se puede crear, y esto sería todo sobre la creación de una unidad organizativa en Windows Server 2008. Gracias por ver el video.